Porque usted lo pidió y porque los demás lo exigen, al pecho y sin censura, transmitiendo hoy por Canal 3 Cable Sol a todo el occidente de Honduras y San Pedro Sula, a través de Multicable Canal 77 en su caja digital. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que usted se encuentre sintonizando el programa Al Pecho y Sin Censura. Estamos listos ya. Hoy estamos aquí en la capital de la República con Freddy Blandín y José José, un programa caliente como siempre. Papá, hoy en el último día de Cafú, César Rosales en el programa Al Pecho y Sin Censura, se despide César Rosales, pero va a quedar Freddy Blandín y José José próximos programas porque yo, patita papá, ya me salió la chamba en el gobierno lo que esperaba, se va el Cafú papá, pero ahí quedan dos hombres papá, hoy en mi último día, feliz. Gracias a Cable Sol, llegando a Cable Sol Canal 3 a toda la gente de la Costa Norte, llegando a toda la gente del YouTube que nos espera papá, nos espera como agua de mayo. Y saludos también a mi estimado Freddy Blandín. Aquí está mi estimado Freddy, ya les contamos. ¿Cómo está Freddy? Viene listo. Pila cargado, papá. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos a todos a sintonizar el programa Cadena Nacional que es Al Pecho y Sin Censura, el programa de las verdades incómodas. Bienvenidos sean todos. Ya pueden interactuar con nosotros, enviar sus mensajes y comentarios sobre toda la agenda que traemos esta noche. Y desde ya, invitamos para que siga nuestras redes sociales a través de Facebook, TikTok, YouTube y Twitter. Así que, bienvenidos. Así es, mi estimado Freddy Blandín y yo con nuevo look por ser el último día en el programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. José, José, hasta la Florida, papá. ¿Cómo vamos? Te veo triste haciendo cucharita solo porque ya no voy a estar en el programa. ¿Qué te pasa? Relájate si la vida continúa. Estás como llorando. ¡Viva el España! Buenas noches, buenas noches, compañeros. Gracias por estar en otro programa más de Al Pecho y Sin Censura. Gracias a toda la gente que está conectando en las diferentes plataformas. Un saludo muy especial para toda esa gente fiel de Facebook, YouTube, que siempre se están conectando ahí y siempre están escribiendo porque veo que hay bastante gente escribiendo mensajes de Facebook y de Cafú. Antes no escribían mucho los de Facebook, pero hoy miro más gente interactuando en el Facebook y eso es bueno para leer los mensajes. Lástima, lástima ya cuando se va Cafú Rosales, cuando ya se despide del programa, ¿verdad? No, ya llegan cuando yo me tengo que ir. ¡Me tengo que ir! ¡Blandín! ¿Cómo estamos? No, hombre, es que hay un cabrón ahí, un tal, ¿cómo se llama? Alonso Aguilera, que todos los días escribe este cabrón. Hoy deberíamos de cobrarle por vernos, fíjate. Un tal Alonso Aguilera que, mira, ese jodido es pitonizo. De seguro durmió con Roy Santos. De seguro lo tiene de mujer. Ah, porque, mira, dijo que el programa se acababa en noviembre. Que el programa va para abajo. ¿Y para qué putas no seguís viendo? Semejante cabrón. Alonso Aguilera. Pues la envidia de este cabrón es porque a uno le... Donación de un dólar, dos dólares, lo quiere él. Semejante muerto de hambre. No me jodan, póngale a él. Se enoja cada vez que nos dona alguien al programa. Ah, encachimbado, sale loco. Ayer estaba puteando a Blandín, a José José. ¿Qué por qué no estaba yo el programa? Anda a ver otro programa semejante, Aragán, cornudo. Anda a ver qué está haciendo tu mujer o comprar los loros. Para que te cuenten qué putas hace tu mujer. Ya me enojé con este Alonso Aguilera. Gracias a los que nos apoyan, aunque les duela. A los que apoyan el programa al pecho y sin censura. Con 50 centavos, un dólar, dos dólares, 50, 100, lo que sea. Mira, se ponen ardidos, Blandín. Se revuelven esto. Pero pongan un programa ustedes. Afilen sus tapas. Afilen sus tapas, pero pongan, vendanle algo a la gente. Nosotros aquí nos preocupamos por darle algo bueno a la gente. Aunque caigamos mal. Que caiga mal César Rosales. Cae mal Blandín. Cae José. Es el estilo de nosotros. Yo no voy a cambiar. Mis tapas no las voy a cambiar. Que me digan, deberías de hacer un periodismo. No, esto es lo mío. Me jodan. Una señora ahí. Que se encachimba porque le viene a decir la verdad uno aquí. La señora inaugurando escuelas y uno es en calamidad doméstica. Los maestros pidiéndole que les paguen desde hace tres meses. Y ella construyendo escuelas. No me jodan. ¿Eso les duele? Que les venimos a decir aquí la verdad. Hoy me voy a cansar. Me voy a cansar de tanta escuela inaugurada. No me jodan. Páguenle a esa. De tanta cancha. ¿Quién puta necesita cancha? Ahí somos duros. Ni a los mundiales vamos. Preparando a quién. Futbolistas con hambre. Enfermos. Me voy a cansar de tanta cancha inaugurada. Disculpenme, Blandín. ¿Cómo? Blandín. Están inaugurando un cachimbo de cancha. Yo no sé quién le ha dicho que va a subir perfil a esta señora. Inaugurando canchas cuando no hay ni medicina. No hay doctores. No hay escuela. Ah, y los mismos profesores le están exigiendo en su cara. Y no les paran bola. Al principio llegaban los maestros. Proeco y todo. Llegaron el segundo día. Llegaron a la casa presidencial. Y ahí salió el mel a darles paja. El bigotón chumpajuca. Llegó a darles paja. De que, miren cómo los recibimos. Vaya, recibanlos ahora. Ah, calamidad doméstica. Están cobrando tres meses, cuatro meses. Que no les han pagado a los maestros. Y esta doña. Estoy canchándome de inaugurar canchas. ¿Quién putas quiere canchas si no servimos? Que ahora nos cachimbea hasta el mismo Nicaragua. Estamos peor. No mejoran. No mejoran. Dígame, Blandín. Me tengo que decir. Gracias a Rosel Maradieva. Rosel Maradieva. Esta gente. Ya se va a encachimbar este. ¿Cómo se llama? Alonso Aguilera. Te vamos a cobrar por ver a vos. Ayer puteándonos. Porque no estaba yo en el programa. Andaba repartiendo camisas. José José me mandó a repartir camisas. Y más bien, José, te tengo una queja. En problemas me metiste. Fíjate que hay un cachimbo de gente revuelta aquí. Porque yo les dije que solo recibí 14 camisas. 14 camisas son los que vinieron aquí. Y yo no puedo sacar más. Y hay unos encachimbados que hasta me amenazaron, Blandín. Hasta la de Blandín tengo que regalar. No, me mentira, Blandín. Ahí la tengo, hombre. Ahí está. La suya está lista ahí. Pero sí. Saludos a Francisco Rodríguez. Me iba a decir algo, Blandín. José, antes de meterme de lleno al clima. Ojo a los cornudos. Ojo a los cornudos. Dígame. Sobre todas esas necesidades que son primordiales. El día de ayer leía una noticia. Que no hay material en el hospital escuela para hacer radiografías. Y a todos los pacientes que tienen una fractura por un accidente o por cualquier otra situación que les haya surgido. Tienen que ir a clínicas privadas, hospitales privados a hacérsela. Algunos tienen que tomar solo la fotografía a través de un celular. Y el que no tiene un celular prácticamente está jodido. Así que lamentable. Eso es lo que vengo a decir aquí, Blandín. Imagínate la radiografía, José. Ahora te la pasan por un celular inteligente. Y a esa gente que viene de allá, de intibucar, de los cerros, que no conocen el teléfono inteligente. Sino que un huevito, como puta le van a dar la radiografía. Y la señora se llena la boca hoy. Eso en cachimba. Y por eso somos al pecho sin censura porque todavía no nos callan. Y que yo me voy a ir. Alonso Aguilera, ¿sabes cuándo me voy a ir? Hasta cuando me manden allá. Pero de aquí del pecho sin censura. Vamos a terminar hasta donde podamos, papá. Porque vamos con fuerza. Vamos levantando. Aunque les duela. Mira, gracias al apoyo de ustedes. Gracias a la gente que siempre está apoyando ahí. Con un granito. Ese está convertido en camiseta. Y yo creo que vamos a tener que mandar a hacer otra, Blandín. José José también. Yo creo que vamos a tener. Porque estamos quedando mal. Ahí habló Francisco Rodríguez en cachimbado. Porque está con Don Oscar. Dice que siempre apoya. Es que la gente, toda la gente nos apoya. Pero no vamos a quedar bien con todo. Eso va a ser imposible. Te cuento, pues, uno de los patrocinadores me dijo. De que si queríamos volver a hacer otro lote de camisetas. Solo le avisáramos y estaba presto a apoyar un granito de arena para sumar otro lote de camisetas. Entonces, si ustedes como patrocinadores quieren patrocinar su empresa. Comuníquense con nosotros para volver a hacer otro lote de camisetas. Y ahí los vamos a volver a hacer para regalarlas. Pero esta vez me gustaría que los patrocinadores regalaran a la gente. Pues, porque la verdad que a veces las repartimos. Y los que quedan pocos para darles a la gente son pocas. Sequina, Sequina, Saludos a la gente de Sequina, Carlitos Mendoza, papá, Carlitos. Oígame, me mandaron ahí un video. Mira, mira, ojo a la gente que tiene estos periquitos, estas loritas. Póngame el video que me mandó Francisco Rodríguez. Le debes camisa a Francisco Rodríguez. Pedro Pinto, 25 dólares para el programa al peso y sin censura. Pedro Pinto, se van a enojar, Pinto. ¿Cómo se llama este gusano? No, discúlpeme que lo trate, pero ya me estás jodiendo. Cazú, ya te vas a ir de ese programa. Ajá. O es amenaza la que me estás haciendo. Semejante, cabrón. Cornudo. Alonso Aguilera, te vamos a cobrar por ver. O mándenle unos 3 dólares a ese amargado. Cachimbado este. ¿Ah? Cachinca empijado. Me jodas. No me jodas. Póngame el video de lo que me mandó Francisco Rodríguez allá de Michigan. Ya va a ver, Blandín. Mire lo que mandó. Saludando. Un pajarito saludando al pecho y sin censura. Miren bien, miren qué bonito. De pecho y sin censura. Solo le falta al pecho, le falta el nombre. ¿Y está? ¿Y está? El pájaro, el pájaro. El pájaro y sin censura. Venga, venga. El pájaro de los colores del pecho y sin censura. Atención, don Oscar y Francisco Rodríguez. Última hora. Mi marido. Ah, cuidado con ese loro. Cuidado con ese loro, don Oscar. Y vos, Francisco Rodríguez, que nos estás viendo. Póngame una foto ahí de estos loros. Mi marido no está en la casa. Ven. Repetían loros a hombre que descubrió infidelidad. Atención. Los que tienen loros, tengan cuidado. Si les encanta andar ahí poniéndose los cuernos a su mujer o a su esposo. A su mujer. Le encanta ponerle los cuernos. Cuidado con ajaguaras chismosas. Mi marido no está en la casa. Ven. Repetían loros a hombre que descubrió infidelidad. Los loros fueron presentados por su dueño como testigo en los tribunales. Dando lugar a una historia insólita. Dos loros se convirtieron en testigos en un tribunal de Estambul, Turquía. Después de que su dueño descubriera a través de ellos una infidelidad. Según el portal Ámbito, el hombre descubrió la infidelidad de su esposa. Cuando al llegar a la casa, los loros le decían. ¡Cornudo! Mi marido no está en la casa. Ven. Ya se fue el cornudo. Así quedaban los loros cada vez que llegaba el cornudo. Los medios relataron que los animales habían escuchado a su dueño. Y en varias ocasiones invitar a su amante a la casa y le decía. Estoy caliente. Venite. Ya se fue mi marido. Con esa frase y tras la revelación, el hombre llevó a su pareja a los tribunales. Para iniciar el proceso de divorcio, papá. Y llevó a sus dos mascotas. Llevó a las dos mascotas como testigos junto a la imagen. El abogado escribió. Vamos a escuchar a los testigos del caso de nuestro cliente. Que descubrió que lo engañaron. Gracias a que sus loros repetían. Mi marido no está en la casa. Ven. Vaya, Francisco Rodríguez. Tener cuidado. Tener cuidado con ojos loros ahí. Hay que pensarlo ahora, Blandín. Imagínate que nos llegaron de testigos. Se imagina el desastre que harían estos loritos ahí en casa presidencial. Si lo llevaron ahí a escuchar todo. Ya se imagina a todo lo que hace Mel Zelaya. Ponete en cuatro, perro amarillo. Ah, así es. Ponete en cuatro, que vengo vuelo. Vengo bien drogado, perro amarillo. Servime de mujer. Así van a quedar los loros ahí. Blandín, me estaba riendo. Antes de entrar a la gente, es que hay que relajarse hoy, hombre. Blandín, José, ¿viste ese video de Nasralla ayer con Pedro Barquero? ¿Lo vio, Blandín? No, no lo hemos visto. Estaban así como nosotros, vía Zoom. Oye, miren, es que Nasralla estaba en pelota. Ah, en pelota. Haciendo vía Zoom. Solo se le vio la peluzada ahí abajo. Mira el video, mira el video. ¿Es serio, Nasralla, hombre? Y aquel barquero quedó así. Mira a José. José le hace barquero. Ay, qué peludo. Miren ese video de Nasralla. Ahí está nuestro próximo presidente. Saludos al capitán Orellana. Mira, José, mira cómo queda barquero. Mira, mira, nitidito el hombre. Mira, del comienzo. Miren, la camiseta bien formal. Así como ando yo. Ahí, formalito. Miren, ahí empieza. Ahí se le cayó el teléfono. Se le fue la pantalla. Miren. Ay, está desnuda. Ay, y queda barquero ahí. ¿Qué pasó ahí? Dije, el pelón barquero. ¿Ya lo habías visto, José? No. ¿No lo habías visto? Buen video. Pero hay gente que hacía servir a Zoom, oíme, Nasralla en pelota. Ponete un calzoncillo, Nasralla. Ponete una calzoneta, al menos. Estabas desnudito, en pelota. Sexy, el hombre. José, ¿cómo vamos? Quiero saludar. Oíme, quiero... Podemos saludar, ¿va? Quiero saludar a todo este montón. Hoy no vamos a poner las fotos de las camisas, ¿va? Vamos a tener otro día para poner toda la gente que nos están mandando fotos ya con las camisas, José. Porque yo ya he repartido como siete aquí. Ah, matalas, pues. Poné las fotos. ¿Ah? Ponélas. No, porque se me va a quedar esta papá a la agenda que hoy vengo. Tenemos los dos videos del Capitán Orellana. Ah, tenemos los videos del... No sé si comenzamos con la agenda o quiero... Pero quiero saludar antes a la gente del IP. Óyeme, Blandín, José José, si usted va a ir a hacer un traspaso de un vehículo. ¿Ah? De placas y todo. No hay placa, ¿va? No hay placa. No hay placa. Siguen de cartón. Pero quiero agradecer a la gente del IP por el trato que nos dieron hoy. Hoy anduve haciendo unos trámites ahí. Saludos a Héctor Perdomo. Ah, funcionario, exfuncionario, porque ya le tiraron el... Óyeme, buen funcionario, como no es de los libres, le dieron el sobre. Pero fui ahí donde una gente que me presentó, nos trataron bien en el IP. Ah, buen trabajo están haciendo ahí, hombre. Ah, todo ahí. Todo bonito, en orden. Lo único malo, esa pendejada que ha agarrado este gobierno, mira que los obligan a andar con unas camisas negras, negras, así con una tela charrula y que rojo y negro. Puta, con esto es calor. Puta, póngales la camisa. Ya sabe que el libre, ya sabemos que el libre está en el gobierno, hombre. Ustedes son gobierno libre, no tiene por qué putas andarles obligando a todos los funcionarios. Eso ahí en Condepor, hasta, mira, de por sí juzco el Mario Moncada y verlo con esas papadas negras, manga larga, presidencia de la República, negro y rojo, qué horrible. Cruz Araceli, muchas gracias. Cruz Araceli, solo usted me puede interrumpir, Cruz Araceli, cada vez que llega un cel, porque por usted nos mantenemos, por usted nos motivamos a estar aquí. Y eso de que me voy es mentira, es que usted jodido, ya la cae, hombre, discúlpenme, ya la cae, es el tal Alonso Aguilera. Quédate viendo los otros programas de UNETV, semejante cabrón. Andate para allá, no te ocupamos. Nosotros ya tenemos los suscriptores que ocupamos, que vamos por mar, vamos por mar. Y a ellos me puedo dar el lujo de bloquear jodido. Ahora, que usted escribiera, puta, que el libre es lo mejor, está bien, pero deja de tirarnos a nosotros duro, semejante cabrón cornudo. Contrate dos pajaritos de esos para que te des cuenta que sos un cornudo. Me cachimbe, ni me acuerdo en qué estaba, en qué estaba, hablando. Es que Araceli me... Ah, no, no, gracias. Gracias, muchas gracias a la gente, pero bueno funcionar, están trabajando muy bien en el IP. Excelente. Pero quítenle esas camisas, hombre. Hasta a mí me sofoqué, me sofoqué, José, mirá, me sofoqué cuando lo miro con aquellas mangas largas y una tela de esas charulas como de negro con rojo. Póngale los colores de la bandera de Honduras, un blanco, hombre. ¿Cuál es eso? Eso es rico, es fresco. Eso no significa cachureco, hombre, estos colores. La bandera de Honduras, señora, doña Xiomara, pero quítenle, he ido a varias instituciones de rojo y negro y con estos pijas de sol. Calor horrible. Y se bugue... Solo falta que nos pongan una gorrita de Che Guevara ahí para que... No, solo falta que le pongan una gorra de Juan Barahona, Juan Gorrajuca, o del tal Grío. Ese hombre se ha arrastrado, ese gordo mantecoso. Ya voy a empezar a tirarme. Aquí vamos duro y parejo, no me jodan. El tal Grío solo falta que... Yo creo que es mujer de Merced Lion, hombre. Dice que Nicaragua es lo más lindo que hay este tal Grío. Nicaragua, Cuba y Venezuela dice que es lo mejor. Ándate para allá, gordo mantecoso, apestoso. Ándate para allá. Voy a empezar con la agenda, pero antes vamos a ver qué nos dice el... ¿Quién? ¿Mi Capi? ¿Ah? A ver qué me dice mi Capi. Y hay unos que encachimban. Ah, no me jodan. Ni libres, ni cachurecos, ni liberales. Aquí está. Aquí está. ¿Ah? A Blandín, a Blandín ya le va a llegar el llamado de detención por no andar la camiseta. Ah, sí. Si es que el culpable soy yo, pero Blandín el domingo tiene que venir a recogerla. aquí cerca viene y aquí lo espero. Te voy a tener una sopa pescada, para que no diga nada. Para que mire... Deja que bien atendido. Para que no diga que soy jodido. Vamos con mi Capi. Haroldo López. Gracias, Haroldo. Haroldo López. Gracias. Muchas gracias, Haroldo. Fíjate que a Haroldo le voy a mandar una camiseta. ¿A dónde está Haroldo? ¿Ah? Esta gente, esta gente es la que yo le agradezco, mira. Esta gente que está viendo el programa y dice, ahí estamos, siempre. 50 estamos, maldenos. ¿Ah? 50 y siempre el agradecimiento, papá. Como un jodido que estaba criticando. Hay que nada, no, no me jodan. Gracias. Por ustedes seguimos aquí. Por ustedes sigue Blandín, José, José, porque nosotros no es por bonitos que estamos aquí. Todo proyecto tiene una finalidad. Nosotros no es por bonitos. Yo no me voy a sentar aquí solo por venir a gastar mi internet. No, 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 le vendemos un producto. Pero lo que nosotros les exigimos aquí es que se suscriba al YouTube. Compártanos, compártanos, eso luego les pedimos y el programa no desaparece. Porque les aseguro que este año va a ser el dolor de todos los políticos. Vamos a ser el dolor, José, Blandín, va a ser el dolor porque aquí les vamos a tocar todo así como les traigo hoy. 18 cabrones, 18 que se repartieron dinero del narcotráfico y les traigo los nombres de los 18 que se repartieron, que agarraron billete del narcotráfico y que eso salió en el juicio de Juan Orlando, lo que otros callan aquí se los traigo hoy en la agenda. Vamos con mi capi. Ahí me dicen arrastrado. No importa lo que digan. Vamos con mi capi. Ni libres, ni liberales, hoy nosotros los hondureños necesitamos recuperar este país y comencemos a unirnos como hondureños para poder transformar Honduras. Soy el capitán Santos Orellana con una propuesta diferente de gobierno para recuperar nuestra institucionalidad, recuperar educación, salud, regresar al campo producido, no más emigración para nuestros jóvenes compatriotas. Bendiga Dios, la pródiga tierra en que nacimos. ¿Qué pasó? Ahí está el capi. Landí, ya en serio, ¿cómo doy al capi usted? No, ya hablando en serio, en serio. Aquí somos al pecho y sin censura, aquí no andamos con paja nosotros. De esas nuevas propuestas que el pueblo hondureño está esperando, consideramos al capitán Orellana como de esos outsiders que el pueblo hondureño está esperando que represente una política distinta que se aparte de la política vernácula tradicional de engañar, de mentir, de ir solo por sus beneficios personales y ojalá que el capitán Orellana pueda unirse a este proyecto de construir una nueva patria si es él como cabeza o si no a esa coalición patriótica que se va a armar con Narrala, Nelson Ávila y otros candidatos. Gracias, José Ángel Baide. Ángel Baide, muchas gracias, José Ángel Baide, siempre. Mire cómo me pongo yo cuando escribe cada vez José Ángel Baide y nos da ese apoyo otra cosa que le iba a decir, ¿sabe qué me dijeron del capitán Orellana? Me dicen, Cafú, fue militar, entonces no me jodan, si tiramos un periodista, es periodista, no sirven, si tiramos un abogado, son ladrones, no sirven, entonces, ¿quién puta sirve? ¿Ah? ¿Porque fue militar? Ah, no nos perdamos, hombre, hay militares honestos, hay militares honestos. Si viene José José y me dice, fíjate que ese hombre es ingeniero, uy, un ingeniero, no, ni quiera Dios, nadie sirve aquí en Honduras, a todo el mundo descalifican, porque ha sido militar y, y, y que sabemos que el jodido venga a arreglar esta papada, esta jungla que tenemos aquí de país, de gobierno. Pues sí, pero una cosa es que la gente no le guste los candidatos y otra cosa es que la constitución de la república lo permita, porque tiene que ser ciudadano hondureño por nacimiento, pero de ahí no dice ingeniero, no dice nada más. Por eso te digo, pero aquí a todo el mundo descalifican. Si yo digo, Blasdick, voy por la guayaba, uy, periodista ladro, y ahí me empiezan a sacar todo, pero como yo no tengo cola que me pise, así que no tengo, pero esto sí. Comenzamos con la agenda, Iris Escobar Martínez nos envió dos dólares, muchas gracias, Iris Escobar, por esta gente me motivo yo, no vuelvo a faltar al programa con Blandín, esta gente es la que nos mantiene, y ¿sabe qué es lo que me gusta, Blandín? Que les da pica a otros. Mire, tienen una envidia con este programa, ahí me hablaron unos, dicen que vamos a, tienen un proyecto, dicen, tienen un proyecto, ¿será que ya quieren imitar el programa? Me imagino que en eso va, es imposible, papá, no tenemos, nosotros no van a poder con nosotros, dicen que nosotros imitamos al perro, que no me jodan, con ese muerto de hambre, ladrón, delincuente, perro amarillo, Roberto Hernández Espinoza nos envió tres dólares, gracias Roberto, muchas gracias Roberto, perro amarillo, no, 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 aquí no somos nosotros extorsionadores, o al menos Blandín, José, César Rosales, viejo, ya en esta papada, 23 años de estar en periodismo, en serio, yo no voy nuevo en esta papada, yo no vengo a extorsionar, ahora los que han salido si son extorsionadores, esos son extorsionadores, esto, esto que están haciendo ustedes que nos envían aquí, no es obligación, en ningún momento es obligación, Blandín, de estarle, no, 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 narcotraficantes confesos revelaron que sobornaron a políticos, escuche bien, funcionarios, policías y militares, entre otros, para continuar con el trasiego de drogas por el territorio hondureño, con total libertad, lo que otros medios callan, aquí se los decimos, le traemos la lista, funcionarios, policías y militares, entre otros, continuaron con el trasiego, dieron, libertad, para que los narcotraficantes desfilaran y metieran droga hasta por donde ya no, 33 millones de dólares recibieron, fueron repartidos entre 18 cabrones, le traigo quienes son, no solo son cachurecos, cachurecos es lógico, porque son podridos, no solo son cachurecos, ahí está, ¿qué pasó? ¿quieren que se los diga bruto? se los digo después, después les digo los 18, 33 millones de dólares se repartieron a estos 18 personajes, ya se los dicen, va en otro lado, ya se los voy a decir, ojalá que nos abarque el programa, tengamos toda la hora, y un juez de letras en materia de criminalidad organizada y corrupción, dictó detención judicial al comisario retirado de la Policía Nacional, Constantino Zavala, por el supuesto delito de lavado de activos, este hombre lo vienen siguiendo desde hace 6 años, 8 años, sobre seguimiento definitivo, y no le va a pasar nada, ya lo van a sacar, ya lo van a sacar, tiene una cara de picarito este señor, con solo verlo, cuando el río suena, pierde las traje, no me jodas, soy un hombre honesto, no sé qué putas hago aquí, a mí no me van a mandar a traer a un juzgado de puro ahí, que se va a equivocar la fiscalía, no me jodas, detención judicial para exalcalde de la ceiba, otro, otro, este jodido estaba mencionado hace 10 años, y se cagaban de la risa, cuando, y se cagan de la risa, detención judicial, a otro exfuncionario por fraude, un juzgado de criminalidad organizada y corrupción, detención para el exalcalde de la ceiba, hoy, al mamo dicen, detención judicial para Carlos Alejandro Aguilar Ponce, y al exsecretario municipal Janios Asbel Cruz Núñez, acusado de fraude, y uso de documentos públicos, la audiencia inicial se señaló para el próximo martes 9 de abril a las 9 de la mañana, y como en este gobierno no meten preso a nadie, salen libres, te lo aseguro, sobre seguimiento definitivo, a nadie han metido preso estos cabrones, a nadie, no es que iban a meter preso a Toño Rivera, a Tommy Zambrano, a David Chávez, a Consuelito, Alba Consuel, no me jodan, a nadie han metido preso, pero si yo digo algo aquí, si mañana caigo al mamo, ya Abuelito me adicto, a 5 años de prisión, por tus tapas, cabrones, a nadie meten preso, y en libertad, escuchen, vaya, vaya, escuchen que son los zumbullas, en libertad se defenderán exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, acusados de tráfico, de influencia, a ellos se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías, con información manipulada, los acusados son el ex magistrado del Tribunal Ricardo Rodríguez, el ex secretario general Santiago Reyes, Douglas Javier Murillo y Karen Martínez, no pasó nada, sobre seguimiento en libertad se van a defender, no pasó nada, igual que Rosita, igual que Rosita, no pasa nada, y la bancada del Partido Salvador de Honduras ya cuenta con votos necesarios, atención José, José y Blandín que ustedes sufren por Nazralla, bancada del Partido Salvador de Honduras ya cuenta con los votos necesarios para aceptar renuncia de Salvador Nazralla, tiene el derecho constitucional, esta información fue confirmada por el jefe de bancada Yoshi Toscano, quien indicó que de acuerdo a la ley se necesitan específicamente 75 votos para aceptar la dimisión de Nazralla, ya los tenemos, 65 votos, es más, los hemos sobrepasado, el ingeniero Nazralla, el ingeniero pinga pelada, ahora, ¿cómo le voy a poner un apodo a este? Nazralla pinga pelada, tiene ya los 75 votos y va por la guayaba, ¿quiénes votaron? Les cuento, el congresista indicó que mantuvieron conversaciones con las diferentes fuerzas políticas donde la bancada del Partido Nacional de Honduras mostró en su totalidad el respaldo a la renuncia de los 43 votos, eso me garantiza que el Partido Nacional no volverá, papá, no vuelven al poder, dejen que llegue otro, dejen que llegue el capi, dejen que llegue pinga pelada, dejen que llegue ¿qué más? Jorge Calix está con Libre, yo no quiero Libre, hombre, si Jorge Calix se sacude de todos los celayas, ah, pues bienvenido sea, a la rechimontuca vos no tenés esperanza, no me jodas porque ni tu hija te quiere, semejante vieja pedorra, mientras que en el caso del Partido Liberal de Honduras todavía siguen pláticas, el Partido Bisagra, eso sí va a desaparecer, pero como ahí, va para ahí Nasralla, por su parte un sector del Partido Libertad y Refundación también prestaron sus firmas para que Nasralla vaya de candidato, tiene derecho el hombre, pinga pelada, ah, dejen a pinga pelada que llegue, y surge el movimiento sin cabeza, escuche Blandín y José José, surge un movimiento sin cabeza, ah, 2.0 como la cabilosa, ah, movimiento 2.0 sin cabeza, ah, Oscar Álvarez a la cabeza, Nájera, ah, ah, Nájera, ya les cuento quiénes son, ah, Nájera, de Tocoba, el señalado en la isla, en la lista Engel, Oscar Nájera, sí, parece que va Ricardo Álvarez también ahí, ah, ya les voy a contar, y buscan reclutar a Oscar Álvarez, que es el de la cabeza, movimiento sin cabeza, conozca quiénes estarían integrando ese movimiento sin cabeza, Pepe Lodo, en este movimiento tienen huevos, y fregados, en calamidad doméstica, empleados de educación por falta de pago desde enero, páguenles por la, páguenle esta gente, hombre, puta, desde enero, cuatro meses, pero no, apareció la doña hoy en una cancha ahí en Jacaliapa, con las tapas para ver que está, no me voy a cansar, deje de burlarse del pueblo, señora, no me voy a cansar de inaugurar canchas, páguenle a esta gente, y son de libre, los que le están exigiendo que le pague desde enero, señora, yo no vengo aquí por joder, vengo a defender a esta gente, no es a mí que me deja otro fuera, me va, que coman esos jodidos, sigan votando, pero yo vengo a desgalillarme aquí, deje de inaugurar canchas, más bien más culichosos, no hay medicina, no hay comida, un limón le cuesta 7.50, ¿a dónde putas van a comprar para jugar fútbol? ¿Qué putas va a tener ganas de ir a jugar fútbol con hambre? Sin comida, enfermo, va a inaugurar más de 2.000 canchas, dice, qué putas para qué, voy a tener ganas, yo voy a estar con una buena hambre bien pegada y voy a ir a jugar, dice, hoy inauguró otra cancha Xiomara Castro en el marco del corte de cinta para el estreno del moderno campo sintético, pagále a los maestros, hombre, señor, hombre, putas, algún asesor que se la acerque, ahí, señora, la están cagando, hombre, pagémosle a esta gente, la mandataria de la nación expresó que el tema del deporte en su administración es fundamental, ¿ves? No, fundamental, son hospitales, no lo hicieron los narcos cachurecos, hágalo usted, hombre, sea diferente, me pega Michael Laila y no, vuelen una patada a ese bigotón de mierda, ya, paguele a los maestros, hombre, Honduras tendrá billetes con imagen de Berta Cáceres, puta, dime cuánto van a gastar 37 millones en mandar emitir billetes de 200 con la figura de Berta Cáceres, y esta señora, discúlpeme que se lo diga, esta señora no la mataron por problemas pasionales con un hombre que se fue para México, dejen de hablar, dejen de darme paja, ¿ah? mire, esta señora Berta Cáceres que han matado como 5 ambientalistas y nadie, nadie habla, Janet Caguas, ¿ah? como 5, y solo estas señoras le han dado tanta paja, y van a gastar 37 millones por aparecer, la foto, paguele a los maestros, señora, dejen de darle pista a los cubanos, no me jodan, están haciendo estragos en las arcas estos jodidos, imagínate, a mí qué puta me interesa un billete con la cara de cualquier jodido, de lempiras, ¿por qué tenía que aguantármelos? históricamente han existido los billetes así, de Francisco Morazán, una vieja pedorra, oye, 37 millones de lempiras en vez de pagar o construir o dotar de medicina en los hospitales, a mí no me interesa el billete con que tenga todavía, que valga, que no esté devaluado, no me interesa la cara de esa, no me interesa, y el director pichete de aduanas Fausto Calix Pichetío manifestó que habrá un combate más fuerte al narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos a los contrabandistas y defraudadores por vez primera en la historia de Honduras, habrá rayos X en operaciones aduaneras y discúlpeme Blandín que me estoy yendo pero quiero terminar solo con esto, menor de 11 años que presentó Blandín y José José ayer en el programa, que la iban a a cambiar o permutar por un carro y de por sí un carro todo hecho mierda, todo viejo, resulta que está embarazada, todavía está embarazada, escuche Blandín, menor de 11 años que fue cambiada por un carro por su madre, está embarazada confirma el ministerio público, ¿cómo voy a venir a alegrarme yo aquí? ¿cómo voy a venir a alegrarme aquí? La menor de 11 años que fue cambiada por un vehículo por su madre y padrastro está embarazada, confirmó el portavoz del ministerio público, Lorena Calix, la funcionaria confirmó que este día un juez competente dictó detención judicial en contra de José Isaí Pérez García por suponerlo responsable del delito de violación agravada de 11 años, el padrastro, y la estaba cambiando por un carro, y lo peor que un carro más hecho mierda del que andaba un tal, que me dicen aquí Bayron Bayer, Bayron Bayer dice, pregunta ¿qué estudios tienes y qué has logrado en tu vida? ¿qué logrado en mi vida? Dice Bayron Bayer, ¿qué estudios tengo? No, ninguno, ninguno, no, yo soy un vago como vos, ¿ah? No, 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 yo trabajo ahí en Diario de la Tribuna porque soy vago, es que como ahí recogen vagos, en el Heraldo también recogen vagos, y en las radios donde he trabajado recogen vagos, ¿qué estudios? ¿y vos qué estudios tenés, semejante cerote o te duele que te diga cerote solo porque te digo cerote? ¿no? ¿me estás preguntando? ¿ah? ¿qué periodista en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? sé también de números, ¿ah? soy perito mercantil, primero fueron mis, ¿ah? ¿qué estudios tiene usted, Brandín? contémosle a él, ¿qué estudios dice? y, ¿ah? Sí, graduado en el Instituto Central Vicente Cáceres y actualmente puedo graduarme de periodismo, gracias a Dios. Oscar Zunigalanza nos envió 5 dólares, Oscar Zunigalanza, Bayron Bayer, ¿y vos qué estudios tenés? ¿ah? y es que, Bayer, es que te molesta, pues que venga, no sé si lo preguntás por ofender o, ¿cómo le hiciste la pregunta? ahora, si me preguntás, oye, mecafú, ¿qué estudios has tenido tú? así educado, pero no sé, así como me lo ponen, como que querés, como, ¿quién es este? Oscar Díaz nos envió 3 dólares, papa, al pecho y sin censura, ¿ah? en la universidad, y estoy a punto de dar clases en la universidad, hey, Bayron, cuidado, llegas, ah, ya vas de salida, ¿cuántos años tenés para dar? cuidado, caes en la U, porque te voy a dar clases yo, jajaja, ¿ah? agarrate, porque yo soy yuca, cabrón, ¿ah? eh, 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 Bayron Bayer, ¿sabes qué? este, este, póngame la foto, de ese Bayron, eliminemos a este cabrón, dije que está solo escribiendo estupidez ese día, pues lo dejamos, aunque esto nos hacen el programa, estos burros, vao, sí, anda a vigilar a tu mujer, vos cornudo, Bayron Bayer, anda a vigilar a tu mujer, ah, ahorita que estás viéndome a mí, la cara, mirando y guapo que fuera yo, en lo que me estás viendo, allá le está dando paz al carnicero, o el que te fía la leche en la pulpería, ah, te la están paseando a tu mujer, date la mierda de aquí, cabrón, Cafú, Cafú, eh, me acaba de escribir, me acaba de escribir, Daisy Arriaga, el día de ayer, pues estuvo tratando de comunicarse conmigo, y al final, pues no logramos, eh, ponernos de acuerdo, pero me acaba de escribir ahorita, estoy platicando con ella, quiero decirle a Daisy Arriaga, y a Leonel López, que me manden la dirección exacta, así como les parece a ustedes, en los correos postales, que les llegan a su casa, no me manden un número, y un lugar donde viven, eso no es una dirección completa, mándenme, así como le llega un bill a ustedes, de la dirección, para yo copiar esa dirección exacta, porque si esa camiseta va a dar a otro lado, entonces no es mi problema, y otra cosa, otra cosa muy importante, se están escribiendo ahorita, ya me escribieron, otra cosa, si yo voy a esperar, la otra semana, un día, voy a pedir permiso en el trabajo, para poder ir al correo, eh, nacional, a, a ponerle su camiseta, si usted quiere, recibir esa camiseta, el día de mañana, por favor, escríbame, llámeme, y dígame, yo quiero que me la vayas a poner, inmediatamente a FedEx, yo se la voy a poner, y le llega como rayo, pero, tiene que pagar el envío, me entiende, tiene que pagar el envío, porque yo voy a, abrir un espacio, de mi trabajo, para poder, entregar estas camisetas, si usted quiere, que esa camiseta, le llegue rápido, llámeme, y dígame, yo pago el envío, yo se la envío, por otra, por otra lugar, donde, donde se la van a enviar rápido, pero, yo solo se la puedo enviar, por el correo nacional, que cobran más barato, ah, vaya, aclarado ya, José José, entonces yo estaba con, sigo con este, Bayron Bayer, vago, andá, y dije a tu mujer, hombre, ahí anda pidiendo fiado, en la pulpería, mandémosle tres dólares, a este cerote, disculpame, pero mi léxico, así es, ah, estudié en la Universidad Nacional Autónoma, y no voy a hacer de los carretas, que les dicen, Blandín, les dicen, ah, no, aquí les traigo mi tana, yo no soy carretta, ah, yo no soy carretta, es que te voy a enseñar a vos, vago, si esto debe ser algún vago, Bayron Bayer, andá vigía tu mujer, que te la está poniendo, semejante cornudo, ah, y te voy a cobrar, porque me estés viendo, o es que te gusto, o te gusta Blandín, porrón, ah, dígame, Blandín, me iba a decir algo, no, ya me relajó este, jodido, ah, sí, no, sobre todo, no por, lógicamente, la noticia que generó el juicio de Juan Orlando Hernández, sino para ocultar cierta información, porque hay elementos que no se conocieron, y que el CNA los ha denunciado de como personas, que al menos yo, no sé si ustedes escucharon el juicio, que recibieron dinero, como Ricardo Álvarez, que sí se suponía que eran personas que habían sido parte de esta conspiración, pero no salieron a relucir en los medios de comunicación, y que hasta ahora conocemos cuánto dinero recibieron, según el Consejo Nacional Anticorrupción, dinero proveniente del narcotráfico. Ah, yo le voy a dar los nombres aquí, aunque sea en cachimbes, vamos a ver vos, porrón, Bayron Valle, aquí te va a doler, aquí te voy a matar, ¿ah? Además de que te va a matar tu mujer, porrón, cornudo, aquí están los narcosobornos, los que recibieron, eso es lo que les enoja, mira, mire, Blandín, esto es en cachim, porque otros jodidos lo callan y nosotros no, narcosobornos, 33 millones, 24 mil 581 dólares, 10 dólares, ah, 33 millones, ahí están los narcosobornos, ahí se ve enojar este basura de Bayron Valle, disculpame que te diga basura, pero sos una basura, sos basura, Bayron Valle, mirale, ahí está, vamos a ver cuál te duele a vos, cuál es tu marido, Fabio Porfirio Lobo, ah, 13 millones, ah, Pepe, hasta el vea de este elevador, Juan Orlando Hernández Alvarado, 6, Porfirio Lobo, Fabio Lobo, el hijo agarró 13, Porfirio Lobo, 2, Partido Nacional, vaya, papá, 2, y si este es cachureco, el Bayron Valle se va a encachimbar más, cornudo, de mierda, Juan Antonio Hernández Alvarado, 2, José Manuel Zelaya Rosales, parejo, papá, aquí somos parejos, ay, ahí está Mel Zelaya, y no es que Mel Zelaya no andaba metido en eso, José Manuel Zelaya, 2, Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, 1 millón 650 mil, Yankel Rosenthal, 1 millón 400 mil, Ricardo Antonio Alvarado, Ricardito, y el partido que lleva buena gente, ¿qué pasó? 500 mil dólares, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, lo que otros medios no se lo dicen, mire, somos al pecho y sin censura, ah, somos al pecho y sin censura, papá, Mauricio Villera Bermúdez, otro, yo lo creí honorable, y cuando el río suena, piedras trae, así que yo no me como la tortilla vacía, si están anotados ahí, si están ahí en las papás, es porque están metidos y agarraron billetes, déjense de paz, Freddy Renan Najera, 100 mil dólares, Carlos Armando Zelaya Rosal, ¿quién es Carlos Armando Zelaya? Es Carlón, Carlón, 100 mil dólares, ah, Mario, ahí está encachimbada esta basura de Bayron Bay, ya va a ver cómo va a reaccionar el cerro, a cagar y a decir, qué plumas malo ese, ah, Mario Guillermo Mejía Vargas, pero este ya está en el mamo, Mario Guillermo, sí, este está ya, no, este era policía, no, Mario Guillermo Mejía Vargas, 100 mil dólares, Reinaldo Giovanni, económico, uy, ¿qué pasó, económico? Ay, no es que vos, que yo me pongo a la disposición de la, ah, económico, 70 mil dólares, Oscar Ramírez, el alero, 50 mil, Mario José Cali Fernández, 35 mil, y Julio César Barahona, Enrique, 1500, oye, me será pirrachita, ah, puta, por 1500 salió, por 1500 dólares se metió este jodido ahí, Julio César Barahona, no jodas, si se meten a esa papada, háganse millonario, puta, voy a salir señalado, José, que te me dijo, voy a salir señalado por 1500 dólares, fíjate que yo, yo estaba, yo estaba, yo estaba esperando tu comentario de ese último nombre, porque a mí me llamó la atención, oíme, Narcoso, oíme, está de ser un gato, como este, como este Byron Bayer, este, este Byron Bayer, es de los que le pagan 7 mil pesos, cierto, en el gobierno blandín, que nunca cambiaron, y que por primera, porque no tienen capacidad para trabajar en empresas privadas, este Byron Bayer, hay que estar hartando de sus 7 mil pesitos ahí en el gobierno, y defendiendo políticos, este defendiendo, oíme, qué cara tiene este Byron Bayer, está defendiendo a Juan Orlando, puta, si le comprobaron al hombre, que es traquetero, Byron Bayer, a tu mujer, te apuesto que tu mujer, la miras que viene bien reventada, y te va a dar paz, o la ves, y te va a decir que estaban jugando, que estaban jugando potra o ajedrez, no me jodas, mira, Julio César Baradona, 1500 dólares, Blasden, se me querió este a narcosobornos, por 1500 dólares, y narco, exponer, exponer el honor, por 1500 dólares, lo que es lamentable, y vuelvo y reitero, que esta información, yo no la había visto, o no la había escuchado, en ningún medio de comunicación, porque aquí salen personas, que la gente los maneja, como alto perfil, como Mauricio Villa, del partido liberal, y bueno, la de Ricardo Álvarez, no hay buenas sensaciones de él, pero, que ha guardado silencio, esta información, de todas estas personas, que salen en estos narcosobornos, dice, dice este Bayron Valle, que si me consta, que Juan Orlando es corrupto, hoy me será imbécil, este tipo, no, que si nos consta, dice que es corrupto, Juan Orlando, será estúpido, no sé, no sé, pero yo creo que la generación, ese era algún cipote, pendejo este, pero la generación de ahora, está saliendo echar, dice que si me consta, que el partido nacional, es corrupto, José, te consta, a vos que el partido nacional, los que, los que dirigían el partido nacional, eran corruptos, bueno, de hecho, déjame decirte, que ya, ya, la comunidad migrante, ya debió haberse organizado, para, para pedir al departamento de estado, de que ese partido, lo desfilien en Honduras, porque, solo saca malas carroñas, solo está sacando malas carroñas, y no quieren depurar, porque el partido, tiene la culpa, si no depura, la gente que tiene adentro, no me digan, que el partido, no tiene la culpa, porque si no depura, lo que tiene en su casa, entonces, son hechor y consentidor, son culpables, son culpables, no depuran a esa gente, pero este tal, Bayron Bayes, dice que no le toquemos, al partido nacional, fíjate que no me voy a seguir amargando, con este tipo, Blandín, será tan pendejo este hombre, si es que es hombre, anda a cuidar a tu mujer, mejor ya no le voy a contestar mensajes, mejor le damos mensajes, Blandín, vamos con el capi, chequinar, capi, y lástima que no puede enseñar los otros, pecho y sin censura, papá, hoy nosotros los hondureños, necesitamos recuperar este país, y comencemos a unirnos como hondureños, para poder transformar Honduras, soy el capitán Santos Orellana, con una propuesta diferente de gobierno, para recuperar nuestra institucionalidad, recuperar educación, salud, regresar al campo producido, no más emigración, para nuestros jóvenes compatriotas, bendiga Dios, la pródiga tierra en que nacimos, el bukele de Honduras, papá, ahí está el capi, papá, ya me va a encantar, ve que está lleno de mensajes aquí, Blandín, y me ponen, Cafú no te enojes, y eso lo terminó, el segundo grado, de este, de Bayron Bay, hoy hice el programa con este diletrado, pero vejate que más bien, que me siga viendo, anda, ponete las pilas, cada vez que te pones a verme, tu mujer te la está poniendo, semejante cabrón, ahí me están preguntando, ahí me están preguntando, que si ese chaleco que andas, lo regalas, dicen, vamos a ver, vamos a mandar la segunda, esperadme, vamos a ver, ah, que dije ahí vos, al pecho y sin censura, no, ah, pecho y sin censura, ah, completo, eh, Bayron Baye, ahí me puedes leer, en diario de la tribuna, ahí salgo, metete al digital, ahí vas a ver Cafú, firmado por Cafú, te voy a enseñar a escribir a vos y a tus hijos, semejante cabrón, ah, yo te voy a dar clases, de léxico, a los que utilicé buen léxico, cabrón, vamos blandín, vamos con mensajes, vamos con mensajes, no hemos leído mensajes, hoy no, vamos batería pues, ahí está, el primero, el primero, no joder, no, y es que tiene una pinta de vago, no me joder, Cafú, no te sales en esa lista, porque no te dieron chance, en el go, no te sales, no te sales, mira que ni escribir, pues este joder, y mira la camisa, se va, no me, quita el mes, o lo dejamos ahí, anda a cuidar tu mujer, bueno, con esa pinta de vago, este jodido, voy a la calle, me da miedo, no joder, me voy cuidando, pero como ando un puestón, con solo voltearme, le pego tres tiros, a este cabrón, yo, me da miedo, pinte pandillero, quita el meso, otra vez, Bayron Bayes, te mando mis diplomas, y con esa pinta, te dejaron estudiar, no me jodas, quiten meses, Carlos Martínez, saludos desde Boston, José y Cafú, me preguntan, que si para tener una camisa, hay que estar con el capitán Orellana, o puede ser cualquiera, cualquier persona que nos siga, no hay problema, es más, si está Carlos Martínez aquí, todavía tengo una camisa, y la puedo ir a dejar, si está aquí en Honduras, José, vos sos encargado de dar, la cabilosa 2.4 dice, ahora se les hará muy difícil, a libre ganar solo, dice, y con la alianza con los liberales, ni fraude pueden hacer, solo con 300 mil votos, dice la cabilosa, en esto, cabilosa 2, ah, yo le dije 2.0, y este es cabilosa 2.4, no, José Miguel Rivera, saludos a Cafú, y José José, siempre los escucho, mira, mira como escriben esto, Blandín, solo déjeme, déjeme ese mensaje ahí, mira José, mira que bonito escriben, saludos a Cafú, mira como escriben, la ortografía que tienen, y José José, y este imbécil, como se llama ese, ese que salió de gorra, puro vago, con solo verle, como escriben, es iletrado, oíme, el cachismo de horrores ortográficos, como le voy a decir, mira este, José Miguel Rivera, saludos, y no estoy exigiendo, que sepan escribir bien, aquí va, José Osorto, 5 dólares, para el programa, el poco sin censura, mandémosle a este, Bayron Valle, que tiene una pinta, de que anda en calamidad, una pinta bien fea, ese vago, José Miguel Rivera, saludos a Cafú, José José, siempre los escucho, en San Pedro Azula, Honduras, José Miguel, defendiendo a los cachurecos, este vago, y con razón, no pasa de ahí, ese vago, hombre, vamos, Manzanares Antonio, Bayron Valle, es un miembro del, con center, bloquee los, José José, fíjate que, no es que, es que tiene una pinta, de juco, no, discúlpenme, discúlpenme, pero es que, él está hablando grandeza, dice que se grabó, en Costa Rica, y no puede ni escribir, deja de ofender, a la gente tica, que la gente tica, son preparados, son muy preparados, los ticos, dice que estudió, y ahí no puede ni escribir, póngame otro, tal vez vuelve a escribir, al letrado este, este, póngamelo ahí, anda a vigilar a tu mujer, vos con esa pinta, es fijo, que te la va a ganar, un cabrón de billete, porque vos con esa pinta, tenés una pinta de bajo, que no te la quita nadie, ojalá que estén los Estados Unidos, allá te vas a encontrar, a José José, y te va a pegar tus cachimbasos, por pendejo, vamos. Bueno, antes de leerle, el mensaje de Tigre, quiero enviar un saludo, para Carlos Pinto, y José Pinto, son mis hermanos, dice Pablo, un saludo para Pablo, que siempre está pendiente, ahí nos envió, este mensaje, yo creo que es una familia mía, todo Pinto, todo Pinto, vamos a ver, aquí había un diputado, que era Pinto, parece que había un diputado, aquí en Honduras, no me quitaron, ahí está Bayron Valle, mira, solo tu capitán sirve, Cafú, no ves que él es el que te da de comer, con la promoción, no jodas, fíjate que vos le estás dando de comer, con el que anda tu mujer ahorita, anda a pagar la pulpería, semejante mediocre, anda a pagar la pulpería, mandenle pisto a este, mira a Pinte Vago, y lo peor es que lo estamos haciendo famoso, pero como vago, y letrado, Bayron Valle, o me vas a decir que le hacen promoción de gratis, fíjate que le estoy haciendo promoción, yo al lechero, a la pulpería donde debes, cabrón, porque el lechero te anda comiendo el mandado con tu mujer, conmigo, cornudo, y es así que estás enamorado de él, de él, mira que no puede ni escribir, la foto si la voy a ocupar para todos los días sacarlo, al cornudo este, anda a vigilar a tu mujer, y te voy a cobrar por ver este programa, vamos pues, vamos Blondín, batería, Benito, Benito Morazán dice, Cafú, lo felicito por tan buen programa, y le respeto porque apoyan al capitán, pero él también tiene techo de vidrio, que no se le olvide, que no pudo justificar esas mansiones que tiene con túneles, bueno, respetamos su comentario, Benito Morazán, no se le respeta los comentarios, aquí se respeta, aquí es bonito, aquí somos abiertos a todos, pero, dice, quiere que hablemos bien, que ellos no pueden ni escribir, vago de mierda, vamos José, que dice, Dennis Aguilar, Dennis Aguilar dice, ya vieron por dónde pasará el ferrocarril, por la mitad del ancho, conozco un familión del régimen castrista ZDM, José dice que el ferrocarril iba a pasar, iba en línea recta, pero como no agarraba, no abarcaba o lancho, sino que atravesaba Francisco Morazán, entonces lo desvió aquí, el niño ceteco de Mel Zelaya, lo desvió para que pase por toda la mitad de o lancho, ¿no? Ahí le vamos a entender el manto, esa es lógica, ala Roberto Maldonado, ¿quién lo está expulsando ese traidor? Él solo se liquidó, me imagino que se liquidó, no, 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 este está hablando de Jorge Calix, Jorge Calix, hicimos la pregunta, Blandín, que quién perdía más, que si se debilitaba libre, al salir de Jorge Calix, si usted me pregunta a mí, yo siento que se debilita, porque para mí, Jorge Calix, y no es que sea Calixto, tiene más gente que esta vieja pedorra de Richie Moncada, tiene más seguidores, tiene más verbo, es más político, pero esta vieja cree que saliendo a bailar allá es ridícula, la vieja, vayan a buscarla ahí, como les digo yo, vayan a buscar la finanza donde estaba antes, búsquenla ahí, y sáquenla a bailar, a ver si va a salir, la vieja pedorra, mejora, vamos, ¿quién va? Dennis Aguilar, el Instituto Andréño de Seguridad Social, pierde demanda millonaria de 27 millones, en los juzgados de lo laboral, si es que, oíme, ganarle una demanda al gobierno, es como pegarle un bol, hombre, toda esta gente que están corriendo ahorita, que sacaron, eso van a demandar, y van a ganar un cachimbo de pisto, Luis Alfredo Salazar Rodríguez dice, ay caramba, caravana de ratas, dice, para Nicaragua, otra vez, ahí hasta el chinchí, Jairo Elí Vázquez, Cafú, los cachos, recos, nos vamos a votar por el Partido Nacional, y liberales por malditos, los dos son los mismos, ustedes, los medios de comunicación, han sido los que, duerme al pueblo, y hoy ya no, bueno, Jairo, hoy ya no, gracias a las benditas redes sociales, pero este estúpido de Bayro, defendiendo al Partido Nacional, es imbécil, ese sí es, ese sí es parado, eso es lo que me encachimba aquí, trate que de nada sirve, que yo tenga siete meses, de estarle abriendo las orejas a este torpe, porque sigue creyendo en el Partido Nacional, defendiendo al Partido Nacional, Eric Quintero, PX, este gobierno no hace nada, para los Atala, y Berta Cáceres, murió sin que le hagan justicia, y no ando huyendo un Atala, ¿se acuerdan? Un Atala que lo andaban buscando, porque no dan recompensa por ese, ¡ay, den recompensa! ¡Ah, den recompensa! ¿Por qué no dan? Jodan. Algo, algo hay ahí. Sí, qué raro eso. Brian Solano dice, Cafú, ven a dejarme una camisa, a la colonia Ulloa, de Tocicigal, pues, un lugar sano, necesito una, un parata, mira, mira que esto, mira, y seguí votando, cabrón, imagínate que no tiene ni trapeador esto, ¿ah? Seguí votando, puta, el tres dólares, segura. Adalit Velázquez, saludos amigos, gracias Adalit. Adalit Velázquez, papá, siempre pendiente del programa, Vilma Hernández, lo que hizo el perro amarillo, fue billete con el nombre, de Berta Cáceres, dice. Ana Aguirre, dice, digan lo que digan, Salvador, no van, a ser mencionado en Nueva York, pero no va a ganar tampoco, no, no, ahí está Movidete, ¿cómo le dice usted a Movidete, Blandín? Movici, 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 investigar la noticia, pero dicen que tembló. Aquí lo que va a temblar, ahí déjeme ese mensaje, aquí lo que va a temblar, es lo que les voy a decir ahorita, el movimiento sin cabeza, escuche este movimiento 2.0, movimiento sin cabeza, escuchen bien, Óscar Álvarez, presidente de la república, Armando Calidonio, oye, José, Blandín, Armando Calidonio, Óscar Álvarez, Armando Calidonio, 2, David Chávez, 3, Fito Irias Navas, este que estuvo viviendo del Congreso Nacional, un cachimbo de años, pero este todavía, yo creo que no tiene cola que le pisen, Fito Irias Navas, Blandín que pasa estudiando ahí, es politólogo, Óscar Nájera, oíme los que nos van a joder, se imagina este movimiento, con este movimiento, cachimbeamos a México, Estados Unidos, a todos Nogas, oíme, todos son delanteros, Óscar Nájera, Porfirio Lobo, Sosa, y Roma, Roberto Martínez, pero mira, Roma, vamos a ver Roma, no está muy señalado Roma, este es el que estuvo aquí, yo creo que estuvo en la INE, Roma, y Fito Irias Navas, bueno, estos dos los ponemos de defensa, porque no han estado muy señalados, pero con esta delantera, con quien se queda centro delantero ahí, con David Chávez, Porfirio Lobo, Armando Calidonio, Óscar Nájera, Óscar Álvarez, cinco, tenemos cinco delanteros, con esos cinco cachimbeamos a todos, papá. Sí, sobre ese movimiento, sin cabeza 2.0, están tratando de convencer a Óscar Álvarez, para que sea el líder, o para decirlo en resumen, el precandidato de ese movimiento, habría que ver si logra arrastrar el voto popular, o la intención de voto, de los nacionalistas, de este movimiento. Papi, no, no, oígame, con solo ese movimiento, donde mencionan a Nájera, y a Pepe Lobo, puta, le falta que haya puesto al Chapo Guzmán, solo él faltó el Chapo, no, hubiesen puesto al Chapo ahí, y quedan, pero excelente, el once ideal, dice Francisco Rodríguez, no más narconacionalistas, no más liberales, no más libres, son la misma cagada, dice Francisco Rodríguez, papá, saludos, WhatsApp, oíme José, le debes unas camisas, dice Francisco, ¿por qué te reís? ¿cómo vas a hacer? Está como en chino eso. Aunque fíjate que mi hermano, mi hermano viene para Honduras, viene para Honduras, le mando las camisas con mi hermano, pero si se espera Francisco, viene ahorita en mayo, ¿se las dejo yo? Más bien, y más bien, como te digo, tengo clavos para mandar todas las que ya tengo etiquetadas, porque no puedo mandarlas por correo normal, ve, por correo de esos carros, sino que tengo que esperar que se sacaron espacio en la semana, para poder ir al correo nacional. Espera, mira lo que escribe Jairo Eli Vázquez, mira, estos programas de YouTube, son periodistas de mentiras, falso, oíme si estos no pueden disputar, al menos si me escribiera alguien, que me escribiera alguien, así con una ortografía y bien escrito, yo diría, donde esta gente viene, pero mire este que me escribe, cualquiera puede abrir, estos jodidos escriben como en turco, oíme, los que te quieren dar clases de periodismo, los que nos quieren dar clases, Blandín, José, José, son estos, mire cómo escribe cualquiera, mire cómo escribe cualquiera, y según él, está escribiéndolo, cualquiera, puede abrir, y mire, abrir, es un insulto, es que a nosotros no nos interesa que escriben mal, pero estos que nos quieren dar clases a nosotros, un iletrado, estos son los que me amargan a mí, pongámonos, con solo ver esa papada, cualquiera puede abrir, abrigo uno, semejante burro, ¿sabes qué? te van a expulsar de todas las redes sociales, porque te vas a cagar en las redes, con esas puercadas, así como escribís, semejante, cerote, vamos con los últimos mensajes, Juan Peña, es que nos quieren dar clases, de cómo escribir, de cómo hacer periodismo, o sea, Glandín, traigámosle la foto a este cabrón, quiere que les traiga mis fotos, de cuando salí a reportear yo, ahora no, ahora estoy en otro estatus, otro estatus, vamos a mandar fotos de la Tecnigeria, anduvo papa, estos vagos, esta nueva Saturnina, Saturnina, Mejía, botando cemento por doquier, pero comida no tenemos, los pobres se mueren de hambre, y la salud, por los suelos, y la educación, dice Saturnina, eso me gusta, me gusta, lo que piensan, lo que piensan, eso, para eso utilizan las redes, César, César, Cafú, soltar la guitarra, no jodas, los demás hablen, hablar mucha paz, pues me voy a callar, no, 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 no es cierto, esos mensajes, fíjate que con los no me encachimbo yo, porque yo soy realista, va, pues esa, te hago caso, vamos con otro, Ralph G dice, libre necesita a los liberales para ganar, saludo Ralph G, oye mi José, ya son las 7, ya nos pasamos hombre, no van a castigar, es que estaba bonito el programa, fíjate, me gustó hoy, leemos el último, José, vamos con el último, Guadalupe Romero dice, hola, buenas noches, Chepechepe, Cafú, los miro, porque ustedes, si no tienen pelo en la lengua, y siempre los veo desde Tegucigalpa, dice Guadalupe, y me despido con esto, nos vemos el lunes, envidiosos, dejen de mandarnos, porque se encachimban uno, aquel de la bolloa, ya te voy a mandar a vos, hay unos 3 dólares cabrón, para que, compra trapeador pendejo, o andate allá donde se llama a castra, que te den la vida olímpica, pasan regalándole a los pobres, sigan votando, buenas noches, nos vemos Blambín, buenas noches José, nos quitamos el lunes. Las opiniones aquí vertidas no son responsabilidad de Canal 3 Cable Sol.